Tres consejos plus para una piel perfecta en un nuevo año. Número uno, usar un tónico exfoliante todos los días, incorporarlo a la rutina de limpieza para evitar que se abran los poros y tener la piel perfecta para que los tratamientos posteriores sean totalmente efectivos. En segundo lugar, empezar a prevenir las manchas de luz azul. Usar una crema anti manchas para evitar los efectos de tantas horas en los dispositivos electrónicos a lo largo del tiempo. Y en tercer lugar, este año vamos a empezar desde ya a cuidar nuestro cuerpo, con lo cual el paso previo a cualquier tratamiento corporal es un exfoliante. No os olvidéis de él, que tiene múltiples beneficios. Sigue ahora para estar al día de nuestros consejos Skill Solution Express.